Y con amor, te canta Donny J.P. Te amo demasiado, nací para adorarte Te amo demasiado, nací para adorarte Tal vez si en mil años ya pueda olvidarte Eterna en mis brazos, tú vivirás por siempre Eterna en mis brazos, tú vivirás por siempre Si no vivo mil años, mi alma de quererte Si no vivo mil años, mi alma de quererte Quién pudiera vivir mil años para amarte Por ti quiero existir, permíteme jurarte Si mil años viviera, mil años te quisiera Mil años te quisiera, si mil años viviera Mi amor, mil años te amaré Te amo demasiado, nací para adorarte Te amo demasiado, nací para adorarte Tal vez si en mil años ya pueda olvidarte Tal vez si en mil años ya pueda olvidarte Quién pudiera vivir mil años para amarte Por ti quiero existir, permíteme jurarte Si mil años viviera, mil años te quisiera Mil años te quisiera, si mil años viviera Quién pudiera vivir mil años para amarte Por ti quiero existir, permíteme jurarte Si mil años para amarte Si mil años viviera, mil años te quisiera Mil años te quisiera, si mil años viviera Síguelo bailando así Con pie Con pie Con pie Y hay pie ¡Gózalo!